Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 65 de Toma Nota, esta producción especial de UNLAR TV para Canal 9. Bueno, estamos en una semana especial en la cuenta regresiva al inicio de la primavera, al Día de los y las Estudiantes, y también estamos en una semana del aniversario de la Universidad Nacional de La Rioja, que cumple 49 años este 17 de septiembre. Así que, bueno, estamos muy felices desde UNLAR TV, estamos de celebración, estamos con toda la buena vibra empezando este programa. Antes de meternos de lleno a los contenidos del programa de hoy, voy a invitarles a conectarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas somos UNLAR TV. Por ahí pueden comunicarse con nosotros, decirnos qué les parece lo que ven en este programa y en nuestro canal con todos los contenidos que tenemos para ustedes. Dicho esto, voy a darle la bienvenida a Nathalie Lothier porque se abrieron convocatorias a becas de la UNLAR. A ver, Nathalie, ¿de qué se trata? Hoy vamos a hablar sobre becas. Se abrió la convocatoria a las becas extensionistas, su segunda convocatoria porque, como te contamos en programas anteriores, ya se había abierto una primera convocatoria y también están disponibles las becas de tutoría académica. En cuanto a lo que tiene que ver con las becas de extensión, tiene que cumplir el estudiante con requisitos básicos que tienen que ver primero que nada con completar el formulario en becas.unlar.edu.ar. Una vez completado este formulario en carácter de declaración jurada, lo que tienen que hacer es adjuntar además lo que tiene que ver con la fotocopia de el DNI, el historial académico, certificado de alumno regular, certificación negativa de ANSES y como requisito fundamental tener completo al menos el 30% de la carrera universitaria. Una vez que tengan toda la documentación, la envían a becas.extensionistas.arroba.unlar.edu.ar. Allí, una vez que sea aprobada su postulación, se les va a asignar algún proyecto de extensión o también algún voluntariado, ya que lo que se quiere promover es la actividad aún a pesar de la virtualidad. Lo mismo sucede con las becas de tutorías académicas que se vienen dando ya desde hace algunos años y que tiene que ver con aquellos estudiantes avanzados que puedan brindarle a sus pares tutorías respecto a determinadas materias. Los requisitos son los mismos que en la beca de extensión, pero se le suman que por supuesto debe haber una necesidad de la cátedra del docente para asignarle la tarea de tutor a algún estudiante y ese estudiante debe haber aprobado dicha materia con una calificación de 7 o más. Ese es otro requisito que se suma a, como dijimos, completar el formulario, tener completo al menos el 30% de la carrera, certificación negativa de la ANSES y demás. Todos esos documentos cuando los tengan los deben enviar a becatutoriaacadémica.edu.ar De esta forma tienen hasta el sábado 19 de septiembre para postularse. Se informó también que respecto a años anteriores creció la convocatoria, años anteriores se otorgaban 50 becas de tutoría académica y en estos momentos se van a otorgar 70 becas y también aumentó el monto de 2.000 a 5.000 pesos para quienes presten estas tareas. Así que repetimos, hasta el viernes 18 de septiembre tenés abierta la convocatoria a las becas de extensión universitaria. Y hasta el sábado 19 de septiembre tenés abierta la convocatoria a las becas de tutoría académica. Así que ya tenés todos los datos, solo queda animarte y participar. Ha llegado el momento de hablar de tecnología con nuestro compañero Fernando Álvarez Méndez, que trae novedades con respecto a Twitter y a Internet Explorer. Lo escuchamos. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva entrega de información tecnológica dentro de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de dos novedades tecnológicas que tienen que ver con una es una aplicación, que ya hablamos en ediciones anteriores, y la otra tiene que ver con un histórico de nuestra nueva vida en Internet y nuestra nueva vida 2.0, 3.0 o todos los .0 que ustedes quieran, que se empieza a despedir. La primera noticia es que para el 2021 Twitter ya confirmó que definitivamente la actualización y la empresa va a incursionar en dos ámbitos. Algo que habíamos hablado al comienzo de este ciclo que tiene que ver con los mensajes de voz de Twitter. Bueno, a partir del 2021 lo van a poder hacer todas las cuentas, eso ya está decidido. La segunda noticia con respecto a esto es que a partir del 2021 los videos de Twitter van a tener subtítulos incorporados. Estas dos novedades las dio a conocer Twitter la empresa hace muy poquito tiempo y en el 2021 estará en todo el mundo como una de las nuevas actualizaciones, valga la redundancia, de esta aplicación que tenemos nosotros en nuestros celulares, la mayoría de nosotros en los celulares. La segunda noticia que tengo para contarles a todos ustedes es una despedida y esto viene a raíz del anuncio que hizo hace algunas semanas Microsoft que le dijo al Internet Explorer, gracias por todo, ya está, la verdad nosotros en esta batalla estamos pero vencidísimos. Si bien Microsoft había realizado una actualización con el Internet Edge, que es una versión mucho más actualizada del Internet Explorer, no lograron la cantidad de descargas ni la utilización necesaria como para que sea una intromisión en un mercado que tenga ganas de poner dinero Microsoft. Internet Explorer en su momento, como era el primer navegador, era un boom pero a medida que fue avanzando el tiempo se fue quedando mucho en su diseño, en su calidad, en la seguridad. Microsoft jamás pudo sostener los parámetros de seguridad en Internet Explorer como sí lo hizo Google Chrome o Mozilla Firefox o muchos de los otros navegadores que tuvimos nosotros en nuestras distintas oportunidades para poder conversar, como el Opera por ejemplo, que tenía un nivel estándar de seguridad pero que brindaba una mayor cobertura a los datos personales. Internet Explorer por otro por otra parte no tenía actualizaciones de los gadgets, no tenía ninguna nueva ilustración, no tenía ninguna nueva forma de poder conquistar a los usuarios. Si bien se desarrollaron muchas aplicaciones para los teléfonos que eran con el sistema operativo de Microsoft era en base a Internet Explorer, no había muchas otras noticias para poder contarles. Bueno, muy bien, decidieron que a partir del 9 de marzo del 2021 el Internet Edge deja de funcionar y a partir del 18 de agosto del 2021 Internet Explorer 11 va a dejar de recibir actualizaciones de seguridad. Por lo cual la empresa dice si quieren tenerlo, ténganlo, ya no es nuestra responsabilidad cualquier alteración en los datos o la vulnerabilidad de las aplicaciones que ustedes utilicen. Sin embargo, Microsoft hizo la aclaración que aquellos desarrolladores que hayan imaginado o incluso hayan, valga la redundancia, desarrollado aplicaciones en base al Internet Explorer 11, lo van a poder seguir utilizando. El programa y el navegador va a seguir existiendo, lo único que no va a tener actualizaciones, por lo cual tenerlo ya no va a tener mucho sentido fuera de lo que es el Windows 10 o incluso si hay alguna actualización en el sistema operativo que prima en las computadoras de todo el mundo, eso ya no te va a servir. Apuntan todo a acompañar a Google Chrome, a tener un poquito más de coexistencia y de poder ampliar mucho más las bondades de las nuevas invenciones de Microsoft. Con estos dos datitos esperamos haber cubierto nuestra cuota de información tecnológica para repasar y bien cortito, Twitter 2021, actualizaciones definitivas, mensajes de voz en vez de tweets y subtítulos en los videos. Adiós a Internet Explorer a partir del 9 de marzo del 2021 y del 18 de agosto del 2021 como fecha tentativa. Nosotros nos encontraremos en nuevos espacios dentro de Toma Nota para hablar de tecnología. Voy a mandar un saludo inmenso a toda la gente de Villa Santa Rita de Catuna, especialmente a quienes integran la sede universitaria que estuvo cumpliendo 15 años. Este día 11 de septiembre es un día muy especial para nuestra institución y para todos los que formamos parte, tanto docentes como alumnos no docentes y graduados, porque hoy cumple un aniversario más nuestra institución Felices 15 Años. Como estábamos acostumbrados anteriormente, la institución se vestía de fiesta con colación de grado, con numerosos graduados, con brindis acompañados del señor Héctor Fabián Calderón y de distintas autoridades de la Universidad Nacional de la Yoja. Pero, como todos sabemos, en estos momentos estamos viviendo una situación particular. Esto no lo pudimos llevar a cabo, pero junto con personal de la institución que pudo colaborar, hemos podido limpiar, arreglar el predio, el edificio, hemos adornado el letrero principal para la educación, para poder sacar una foto y poder compartir con todos ustedes. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos y muchísimas felicidades para todos los que pertenecemos a esta sede universitaria Villa Santa Rita de Catuna. Más allá de las restricciones que nos presenta esta cuarentena, está bueno poder celebrar y darnos el tiempo de reflexionar sobre lo que significa, en este caso, la Universidad Nacional de la Ahorita de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional. Desde UNLARTV quisimos compartir con algunas personas la experiencia de haber estado en esta universidad, bajo el hashtag Yo Pasé por la UNLAR. Estos son los testimonios. Hace 11 años que estoy pasando por la UNLAR, hace exactamente hace años que comencé como docente de docente que vivía en La Rioja, actualmente soy docente viajera y en ambas modalidades realmente puedo rescatar que en la UNLAS hay una gran comunidad docente. El grupo de docentes en lo que es lo académico y en lo que tiene que ver con los vínculos afectivos, el compañerismo, el respaldo que podemos conformar como docentes realmente es digno de elogio, por lo menos yo lo disfruto muchísimo. El hecho de viajar, en el caso de los viajeros, de viajar, de convivir unos días en el albergue, crea vínculos realmente fuertes que luego se mantienen en los grupos de WhatsApp, etc. Entré en la UNLAR como docente de letras y pude ir expandiéndome a diferentes carreras dentro del Departamento Humanas gracias a la posibilidad de que se abrieron concursos. Finalmente quiero rescatar a lo más importante de una universidad que son los estudiantes. Los estudiantes que sorprenden día a día por su capacidad, por su esfuerzo, por sus ganas de aprender y de superarse por los vínculos afectivos que se establecen con ellos. ¿Cuántos de ellos hoy son colegas y además de colegas son amigos? Y aquellos que la vida los ha alejado mantienen vínculos a través de las redes, contándonos, consultándonos, siempre manteniendo, agrandando y expandiendo de alguna manera la comunidad de la UNLAR. Hola, soy Shikele María Agostina, oriunda de la localidad de Cideretello, al sur de los llanos riojanos. Soy además licenciada en Trabajo Social, graduada de la Universidad Nacional de la Ríoja, específicamente de la sede universitaria Catuna, que en el mes de junio hizo posible nuestra graduación a través de los protocolos correspondientes que esta pandemia requiere. En el marco de los 49 años de nuestra querida universidad, quería comentarles que mi paso por la misma fue grandioso, no solo por el hecho de que me brindó las herramientas teóricas y prácticas que hoy me permiten ser la profesional que soy, sino también porque me permitió conocer a personas maravillosas que hoy llevo en mi corazón. Por ello, quería agradecer a todas las personas que hicieron esto posible y decir con orgullo que yo pasé por la Universidad Nacional de la Ríoja. Besos. Le damos la posta nuevamente a Natalí Lothiere, que llega con más información universitaria. En este caso, nos va a hablar de la paritaria docente que tuvo lugar hace unos días y de los reclamos de trabajadores y trabajadoras del Hospital de Clínicas. La semana pasada, tanto a nivel nacional como provincial, se fueron dando anuncios de mejoras salariales a los trabajadores de distintos sectores, a trabajadores de la administración y en este caso la noticia viene a ser el reclamo de mejoras salariales que están realizando los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de la Ríoja, específicamente quienes prestan tareas en el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Recordamos que el Hospital Universitario en estos momentos es la principal referencia en la lucha contra el COVID-19, por lo que la tarea que se está realizando allí es de verdad ardua y muy admirable y por eso desde el gremio docente sidular se considera que es un reclamo justo, que es un reclamo necesario y sobre todo urgente porque son quienes se encuentran adelante en la primera línea de fuego en esta emergencia sanitaria. Por eso se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre una reunión que se enmarca en las paritarias abiertas que se fueron dando desde el cuatrimestre pasado, donde estuvieron presentes representantes del gremio docente sidular y también autoridades universitarias, el propio rector Fabián Calderón estuvo presente y se fueron charlando ahí diferentes temas que, como dijimos, vienen a ser la mejora salarial a los trabajadores docentes, pero también ciertos aspectos como comenzar a tener en cuenta y a abonar lo que tiene que ver con la antigüedad de los trabajadores. Franklin Reynoso, el secretario general del gremio sidular, informó que fue una reunión bastante positiva y que se espera que en estos diálogos que se van dando se pueda llegar a una solución durante este mes para que ya en el mes de octubre los trabajadores comiencen a cobrar su antigüedad laboral. De esta forma se está trabajando para mejorar el salario de los trabajadores de la universidad y específicamente el salario de los trabajadores docentes del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Lo que viene ahora es la primera parte del informe de periodismo joven producido por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR. Les doy el pase a Shirley, Gonzalo y Mariano para que me cuenten de qué se trata el informe de esta semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Periodismo Joven. Viajar es una de las actividades más satisfactorias. El hecho de trasladarse hacia otros lugares, de conocer la magia y la belleza de la provincia de La Rioja, de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Y así guardar en fotografías testimonios de lo que serán anécdotas y recuerdos. Sin embargo, a raíz de la pandemia por el COVID-19 y tras poner en jaque todas las costumbres y actividades sociales, una de las preguntas frecuentes hasta el día de hoy es ¿cuándo y cómo se podrá viajar? En el informe de hoy, la industria del turismo, que si bien se vio fuertemente impactada por todo esto, tiene respuestas para ello. Carlos Rivas, prestador de servicios turísticos en La Rioja y en el norte argentino, comenta cómo la industria turística sufrió la pandemia, pero se predispone a lo que vendrá, aplicando protocolos de sanitización, programas para fortalecer la mirada turística a nivel interno y posteriormente regional a través del Plan Federal de Turismo y Cultura, ser turista y poner en valor todos los lugares de nuestra provincia. Bueno, Pilar Calvo Nadal, que es dueña del mundo La Rioja y el mundo Catamarca, nos va a estar brindando un pronóstico con la nueva normalidad y también con lo que va a pasar a partir del año 2021 con las agencias cadenas hoteleras, protocolos, viajes interprovinciales y también viajes hacia otros países donde se permita el ingreso de argentinos. También tenemos la palabra de Maru Sepúlveda, que es estudiante de turismo de la UNLAR. Ella nos va a estar relatando una crónica de su viaje por el mundo como mochilera y también qué va a pasar ahora en adelante con la vida de las y los mochileros. Todo esto y mucho más en Periodismo Joven. Creo que la provincia de La Rioja sufre como hoy está sufriendo a nivel mundial y todos los que se dedican a la actividad turística es una de las industrias que sin duda ha sentido muchísimo el impacto de esta pandemia, pero que se predispone y se va adecuando para poder afrontar lo que se vendrá. Creo que se están aplicando de manera muy correcta todos los programas y se están diseñando también una planificación muy extrema para poder sobre todo achicar el margen de lo que pueda llegar a originar el coronavirus y el contagio en la provincia de La Rioja. En la actualidad la industria del turismo se está encontrando en una situación favorable en un cambio radical, diría yo, gracias a la apertura de los nuevos vuelos especiales que tenemos tanto de cabotaje, es decir, dentro interprovinciales, como en algunos países donde permiten el ingreso de argentinos. Yo creo que se está trabajando de manera muy fuerte, teniendo en cuenta mucho la comunidad local, capacitándonos y formándonos para saber cuáles son los principios que tenemos que respetar para poder desarrollar la actividad turística. Es muy importante entender que hay que preparar a la comunidad local, que es donde nosotros desarrollamos la actividad turística, para que sepan y tengan la confianza y la seguridad de que nos hemos tomado este tiempo para poder prepararnos. De a poco se están abriendo las posibilidades para volar, así que eso es muy positivo. Y tenemos los nuevos protocolos, de los cuales todos nos estamos empapando y aprendiendo de esta nueva normalidad, tanto de seguridad como usar el uso del barbús, el uso obligatorio, el alcohol en gel, la desinfección constante que hay en todos los lugares, como en aeropuertos, en terminales, en estaciones de trenes, en las mismas calles. Y bueno, adaptarnos a esta nueva normalidad, donde los argentinos vamos a tener que llenar una declaración jurada, donde vamos a estar confirmando que tenemos que hacer una cuarentena al regreso de nuestros viajes. Eso es parte, digamos, de la nueva normalidad para viajar. Esta declaración jurada se tiene que firmar 48 horas antes de llegar a los nuevos destinos donde aceptan nuestro ingreso. Y bueno, a su vez, las cadenas hoteleras, los parques de atracciones más grandes están limitando un poco el ingreso en cantidad de pasajeros para que no haya tanta acumulación de gente. Como por ejemplo Disney o Universal, ya no hacen esa aglomeración de gente cada vez que hay algún show, sino que hacen shows cortos, constantes, como para que los pasajeros puedan estar apreciando esas actividades sin que se tenga que juntar tanta gente. Es un ejemplo. Por estos días se está llevando a cabo en la provincia de La Rioja la Expo Futuro 2020 organizada por el Ministerio de Educación de la provincia. La UNLAR está participando justamente con diversas actividades por estos días y Selena Mira nos va a contar ahora cómo se puede participar, cómo se pueden inscribir y cuál es la modalidad de las actividades propuestas por la UNLAR para la Expo Futuro. La semana próxima del lunes 14 al sábado 21 de septiembre vas a poder participar de la Expo Futuro. Esta Expo Futuro se organiza con el Ministerio de Educación de la provincia para que puedas tener toda la información que necesites acerca de las carreras que la universidad te ofrece para el año 2021. La Universidad de La Rioja es gratuita. Tenemos 80 carreras de pregrado y grado que se distribuyen en todo el territorio de la provincia, entre capital y las sedes y delegaciones del interior. Por eso es muy importante que participes, que puedas conocer todos los espacios de talleres que ofrece o informativos esta Expo Carrera en el horario de 10 de la mañana a 20 horas. Del lunes al sábado de la semana próxima vas a poder contar con un montón de espacios de las diferentes carreras. Tanto la mañana como la tarde, cada departamento académico va a hacer una presentación oficial de las carreras que ofrece y también va a haber espacios por carrera. Entonces, podés entrar a la página de Facebook del Ministerio de Educación, seguirla, donde va a estar publicada la grilla y donde vas a tener toda la información y guía para poder conectarte desde tu celular, si no tenés computadora, o desde una PC para que puedas participar de estos espacios. Es muy sencillo, hay que animarse, es muy variada la oferta académica y esperamos sinceramente que puedas pensarte en la universidad el año que viene y podamos acompañar ese proceso tanto de decisión como de participación en la universidad. Imagino un futuro de relaciones más amorosas entre humanos y naturaleza. Imagino que producir lo que nos alimenta, mental y físicamente, va a ser un placer. Imagino un futuro con el dinero al servicio de la felicidad. Imagino un futuro donde los precios serán un resabio desagradable de la miseria y el egoísmo. Imagino una comunidad que no acepta la muerte como sacrificio al dinero. Dicen que la ciencia está en todos lados, pero acá te mostramos sus caras. Conciencia Riojana, un programa para conocer las investigaciones científicas de la Rioja y sus protagonistas. Con la conducción de Juana Baltroni, Conciencia Riojana, una producción de UNLAR TV. Seguimos con estos mensajes, estas reflexiones y estos recuerdos sobre el paso de distintas personas por la Universidad Nacional de la Rioja que este 17 de septiembre está cumpliendo 49 años. Escuchemos a quienes nos cuentan cómo fue su paso por la UNLAR. Mi nombre es Patricia Gramajo. Soy graduada de las carreras profesorado y licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Nacional de la Rioja. Celebro estos 49 años de la universidad que me permitió formarme profesionalmente siendo primera generación de graduados de mi familia. Destaco que se trata de una institución pública, abierta, democrática y gratuita. Y es nuestro deber trabajar conjuntamente para mantener estas características que posibilitan que muchos estudiantes ingresen, continúen y se gradúen de sus estudios superiores. Bueno, mi paso por la universidad realmente fue una experiencia muy linda. Yo me vine a estudiar acá en la Yejoa Capital de un pueblo con 17 años y realmente es un cambio muy grande en la vida de uno. Y tuve la suerte de hacer amistades muy lindas que hasta el día de hoy son muy importantes en mi vida. Tuve, no puedo decir en lo académico nada malo porque siempre obtuve las respuestas, el acompañamiento. Fue una experiencia muy linda y que creo que como todo estudiante en esa etapa de la vida la puedo decir que la he aprovechado, la supe vivir y me queda una experiencia super enriquecedora en mi vida. Y muy, muy feliz de haber pasado por esta universidad tan prestigiosa y haberme formado. Hoy puedo darle el valor que realmente tiene la universidad pública. Así que, feliz. Yo pasé por la UNLAR. Mi nombre es Natalí Lotier, soy estudiante del cuarto año de la licenciatura en Comunicación Social. Ingresé a la universidad en el año 2017 y desde ese momento aprendí muchísimo, aprendo muchísimo actualmente. Pero también pasamos tantas horas en la universidad que pasa nuestra vida allí. En la UNLAR me enamoré, conocí a mi novio en la UNLAR. También conocí grandes amigos, grandes compañeros, grandes docentes comprometidos con su tarea. Con la UNLAR viajé a congresos, con la UNLAR participé de muchas charlas, de muchos eventos. Y también con la UNLAR comencé mis primeras prácticas profesionales que actualmente también estoy realizando. Y por eso soy una agradecida con la Universidad Pública, con la Universidad Nacional de La Rioja. Y se extraña muchísimo el poder transitar los pasillos, compartir mates, charlas, debates. Y espero que pronto podamos volver a esa normalidad. Así que, feliz cumpleaños, querido UNLAR. Y bien, ya pasó el primer llamado de exámenes finales virtuales en el mes de septiembre. Nathalie Lotier nos va a hacer un balance de, bueno, cómo se desarrollaron estos dos exámenes. La semana pasada fue la primera semana de exámenes finales virtuales en la Universidad Nacional de La Rioja. Te contamos que, bueno, se iba a desarrollar, cuáles eran los métodos, qué era lo que estaba propuesto según el protocolo de exámenes finales. Y hoy te queremos contar que, bueno, luego que transcurrió la semana podemos hacer un balance bastante positivo de lo que sucedió. Sabemos que las mesas de mayo, las mesas de septiembre, tal vez no son las más concurridas porque ocurren en plena cursada, cuando los estudiantes tienen sus clases también. Y por eso muchas veces se entiende que no son las mesas más concurridas. Pero tuvo la concurrencia esperada y de acuerdo a lo que se pudo ir dialogando con distintos docentes, distintos estudiantes, la verdad que fue un proceso cómodo, positivo, que se pudo llevar a cabo también, hay que recalcar, gracias al gran trabajo del sector no docente, gracias a todas las nuevas plataformas que se fueron implementando, que tienen que ver, por ejemplo, con el servicio de medelía virtual, el servicio de mensajería a través del CIU. Fueron todas las herramientas que facilitaron este proceso y que hicieron que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Por lo tanto, un balance positivo y esperando que sea igual y tal vez con una mayor concurrencia para el próximo llamado, que recordamos va a ser del 22 al 28 de septiembre y que se va a desarrollar teniendo en cuenta que es la reprogramación del primer llamado del turno de julio-agosto. El segundo llamado se va a desarrollar en el mes de octubre, luego tendremos una mesa en el mes de noviembre y posteriormente en el mes de diciembre. Las que restan serán para el año 2021, para los primeros meses de febrero y marzo. Entonces, un balance positivo. Esperamos que las próximas mesas se desarrollen de igual manera, con la mayor tranquilidad posible y con la posibilidad de que todos puedan participar y puedan seguir avanzando en sus estudios universitarios. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando. Y además, protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad. Y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. COVID-19 La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Hace un rato veíamos la primera parte del informe de periodismo joven producido por estudiantes de la licenciatura en comunicación social. Turismo post-pandemia, utopía o realidad? Veamos la segunda y última parte de este informe. Mi viaje empezó gracias a la universidad. En la universidad me gané una beca porque estudio turismo, la licenciatura en turismo. Entonces, me dieron una beca donde pude ir a estudiar durante un cuatrimestre en Bolivia, en Fotosí. Al pasar el tiempo, se fueron dando las cosas de poder ir conociendo de a poco distintas ciudades de Bolivia. Luego sucedió todo este problema político con Evo Morales y también estaba complicado seguir ahí dentro de Bolivia, ¿no? Empecé a viajar y conocí distintas partes, todo Bolivia, parte de Perú y de Ecuador también. La experiencia es hermosa, es algo que realmente me ayudó mucho personalmente. La noticia de la pandemia me afectó muchísimo porque, bueno, yo estaba en Ecuador subiendo para Colombia y estaba muy lejos de casa. Entonces, eso es lo que me dio mucho miedo realmente. Estaba a 6.000 kilómetros de mi casa, alejada de mi familia. Pero, bueno, con toda la mejor onda de las vibras, seguí mi viaje hasta que tuve la oportunidad de volver en un viaje de repatriación que el gobierno argentino hizo. Uno de los programas que se está llevando a cabo para poder fortalecer la actividad turística con una mirada puesta en la comunidad local, en el desarrollo del turismo interno, es el Plan Federal de Turismo y Culturas. Lo que propono es que la demanda surja desde el interior de la provincia. Ellos, conocedores de su propio patrimonio, de su propia cultura y de sus escenarios naturales, van generando propuestas y van generando demandas que se adecúan a su realidad. Me parece que eso es fundamental porque genera la participación colectiva y hace que el interior de la provincia de La Rioja ponga en valor cada uno de sus atractivos. ¿Cómo veo yo el pronóstico futuro? Yo lo veo muy positivo, ya que hay mucha gente que se quedó con las ganas de viajar y mucha gente que está comprando todos sus viajes para el 2021 con mucho positivismo, sabiendo que pasaron mucho tiempo sin poder viajar, sin poder explorar, sin poder disfrutar ese viaje que ya habían comprado y tuvieron que reprogramar. Así que esperando ansiosos la apertura oficial de los aeropuertos, la cual dijeron que al exterior sería el 15 de octubre, si todo sale bien. Y el 1 de octubre estamos esperando la oficialización de la nación, que nos avisen la apertura de los vuelos de cabotaje para poder promocionar todo lo que es la Argentina y que la Argentina viaja y haga turismo por todo el país. Creo que uno de los grandes desafíos que va a tener la provincia de La Rioja en lo particular y en lo general va a ser a nivel país, es la apertura de las fronteras. Me parece que en este sentido se está trabajando sobre un concepto que es el turismo de proximidad, un turismo de cercanía, pero que le va a dar la posibilidad a La Rioja de desarrollar un fuerte turismo interno. Creo que la provincia de La Rioja y la comunidad local debe darse la oportunidad de reconocer sus atractivos y la importancia y la jerarquía que tienen a nivel mundial, nacional, y ponerlos en valor. Jerarquizar su historia, jerarquizar su patrimonio, jerarquizar sus grandes escenarios naturales. Y bueno, las próximas normativas que se van a dar para los viajeros y cómo va a ser la vida del viajero, para mí creo que va a ser un poco más complicado, más de lo que es, porque, por ejemplo, va a ser más difícil hacer dedos, conseguir que te lleven. Hay mucha gente que te ayuda en el viaje, pero con todo esto de la pandemia, del miedo, el pánico que la gente tiene, es como que cerró muchas opciones. Pero bueno, eso no quita que aún, obviamente, podemos seguir viajando con un poco más de conciencia. Y bueno, por último, como consejo, le doy a todos esos pasajeros, a todas esas personas que quieren viajar ahora, que sí o sí asesorense con un agente de viajes, que es la persona que va a estar siempre con la información más actual para hacer una compra futuro, para que sepan cuál es la flexibilidad de lo que están comprando, si tiene reembolso, si no tiene reembolso, todas las políticas bien frescas, para que cuando se suceda alguna situación o si se extiende en esta situación, sepan tener una solución gracias a su agente de viaje. Siempre la vamos a estar para ayudar ante cualquier duda. Pueden seguir mi Instagram, que es pili.viajes, y ahí tengo siempre las novedades más frescas en las historias, para que se puedan ir informando. Espero que podamos volver pronto a las rutas, porque la verdad es que esto de haber viajado es un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, y fue hermoso cumplirlo, y me encantaría agarrar mi mochila y poder irme de vuelta. Ha llegado el momento de analizar la actualidad política y económica de la provincia, y por eso le doy la bienvenida a Matías Mera Gelman para charlar un ratito con él y repasar los principales hechos de la semana. Buenas tardes Mati, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos, como siempre. Así es, nosotros también felices, sobre todo en esta semana que estamos de aniversario, la UNLAR está cumpliendo 49 años, y además te cuento Mati que estuvimos invitando a la gente que nos cuente su experiencia con la UNLAR en todo este tiempo desde uno u otro lugar, así que estás más que invitado a mandarnos tu vídeo por las redes sociales. Y además, si me permitiste, recomiendo. Vos sé que hay un libro que cuenta la historia de la gestión del gobernador Bill Messis en La Rioja, donde cuenta toda la historia de la creación de la Universidad Nacional de La Rioja, de aquel movimiento de hace 50 años, porque empezó un poquito antes, y de todo lo que implicó socialmente. Es muy interesante aquella historia para conocer cómo se gestó esa primera universidad provincial, originalmente. Así es, es larga la historia con muchas idas, con muchas vueltas, pero la verdad es que es innegable la importancia que tiene el hecho de tener una universidad nacional aquí en La Rioja y que mucha gente pueda acceder a la educación pública y generar todos estos profesionales que hoy, más que nunca, son necesarios. Tal cual, y una vez se pierde de la perspectiva de que tiene la universidad a 20, a 30 cuadras y hay otros lugares del país donde para ir a la universidad tienen que hacer cientos de kilómetros o viajar, lo que le pasa en parte a los chicos del interior, ¿no?, al momento de venir a Capital. Por eso digo, a veces la ciudad capital de La Rioja tiene que valorar más todavía, me parece, la oferta académica que tiene con la UNLAR y también con las otras universidades. Así es. Bueno, Mati, dicho esto, pasamos a lo que nos compete. ¿Viste? Dale. Bueno, lo habíamos hablado semanas anteriores, el tema del presupuesto nacional y cómo impacta en el presupuesto provincial y la distribución que se hace de esto, ¿no? Tal cual, lo veníamos contando de que de cada 10 pesos que tiene la provincia, 9 los aporta la nación. Entonces, cuando se discute el presupuesto nacional, en este caso el 2021, es una discusión central para la provincia de La Rioja. ¿Qué es lo que está gestionando la provincia? Centralmente dos cosas. Una, obras públicas, es decir, que estén garantizadas el año que viene las obras que la nación va a financiar en el territorio riojano, camino a Chile, camino a Chilecito, ampliación de alguna ruta, construcción de escuelas, todo lo que sea obra que esté garantizado entre el presupuesto 2021. Y por otra parte, los famosos fondos extra. ¿Por dónde viene esta historia? En los 80, La Rioja cedió un punto de coparticipación que hoy, para que nos demos una idea, Pachi, hoy eso valdría 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos son 5 meses de la plata que la nación le manda a la provincia. O sea, imaginate que La Rioja dejó de percibir el equivalente a 5 meses de plata que la nación manda. No, no, es como un montón, digamos, más allá de la equivalencia, es casi la mitad del presupuesto. 5 de 12. 5 de 12 meses. Y si vos lo llevas a ponerle algunos presupuestos provinciales, ponele que fueron de 28.000 millones de pesos para todo el año, 15.000 millones es exactamente eso que vos decías. 5 de 12 o 15.000 de 28.000, casi la mitad o la mitad en algunos casos. Y después, está la cuestión de los fondos extra. Desde aquel momento, el gobierno de Alfonsín y luego, fundamentalmente, el gobierno de La Rúa lo puso en el presupuesto específicamente, se hace una transferencia que se llama fondos extra. Este año, los fondos extra son 7.100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pide la provincia? Que crezcan. Que se acerquen lo más que se pueda a esos 15.000 millones para tener un mayor impacto dentro del presupuesto nacional. Ahora, en un momento, de un buen momento económico, va la redundancia, a vos los fondos extra no te importan tanto porque la coparticipación, que es lo que te mandan por lo que recauda el Estado Nacional, va en crecimiento, porque los impuestos van recaudando más porque hay mucho movimiento económico. En un momento malo económicamente, como el que se vive hoy en la Argentina y en el mundo, los fondos extra valen más que la coparticipación. ¿Por qué? Porque son un monto fijo. No dependen de cuánto pueda recaudar la nación. Por eso, para este 2021, sin certeza sobre si la economía va a andar bien o va a andar mal, casi toda la apuesta del gobierno provincial está puesta en esos fondos extra. Que en 2019 fueron 4.000 millones, que en 2020 fueron 7.100, y que ahora la discusión es cuántos serán en el 2021. Sí, y que proporcionalmente vienen más o menos al mismo nivel, ¿no? Digo, de porcentaje, porque si me decís que en el 2019 fueron 4.000. Y en el 2020, bueno, sí, capaz subió un poquito. No soy muy buena en matemáticas yo. Yo tampoco, no te das problema. Si lo comparás con la inflación, el aumento del 2019 al 2020 fue más o menos acertado. La duda es en cuánto va a estar la inflación en 2020, y a partir de ahí especular cuánto va a ser el monto en el 2021. Bueno, esperemos que se resuelva de la mejor forma. Igual ya empezaron las gestiones, ¿no? A nivel nacional, sí. Totalmente. Ya empezó lo que se llama vulgarmente lobby. Es decir, ir a sentarte con los otros diputados, aprovechar todo el que se armó entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, por ese punto que le sacaron a la ciudad, para dárselo a la provincia, y tratar de gestionar que esos recursos lleguen. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema más local, si se quiere, y voy directo con la pregunta, sí. Sin vuelta, sin rodeo, Mati. ¿Por qué se pelea la provincia con el municipio? ¿Por qué no se quieren, sería? Algo así, ¿no? No, es que se pelea. Solo no se quieren. No se quieren, por ejemplo, no se quieren. O se miran con recelo. El municipio de la capital, desde hace varias gestiones, yo te diría que por lo menos cuatro o cinco, tiene un problema de financiamiento. La cantidad de dinero que tiene que gastar para pagar a sus empleados y para prestar los servicios, es mucho menos que la cantidad de dinero que le ingresa. Esto ha tenido mil situaciones. El crecimiento de la planta de empleados municipales, la sanción de la ley de coparticipación que discrimina la capital, pero a lo largo del tiempo, por una razón o por otra, el conflicto no se resuelve. Y entonces, ¿en qué instancia estamos? Hoy estamos en una instancia de conflicto directamente entre la gestión de la intendenta, Brizuel Hidoria, y del gobernador Ricardo Quintela, porque la gestión de la intendenta dice, los PEM nos piden aumento y no tenemos dinero para darles, y no podemos prestar servicios. Hoy el municipio, esto lo confirmó el viceintendente Galván, completó cuatro meses sin hacer un bacheo. O sea, hace cuatro meses que en la capital no se tapa un bache. Según el municipio, porque la provincia no le transfiere recursos. Según la provincia, porque el municipio no lo sabe administrar. La realidad es que la pelea es económica, pero uno no puede dejar de pensar que la pelea tiene un costado político. Vos pensá que el año que viene hay elecciones, y el peronismo con el quintelismo a la cabeza, y el radicalismo con el sector del intendente Abrizuel y Doria a la cabeza, son dos sectores que se van a confrontar. Entonces, la disputa económica tiene un costado de disputa política. Bueno, ¿qué decirte, Mati? Y la verdad que da mucha impotencia ver cómo la dirigencia política no se pone de acuerdo y termina, digamos, siendo el pueblo quien queda en una situación, digamos, hasta, te diría, es fuerte la palabra, pero queda como rehén de ese conflicto, porque quienes pagan las consecuencias termina siendo el pueblo, ¿o no? Yo pensaba usar la misma palabra que vos. Para mí también la palabra es rehén, y no solo los empleados municipales, que recuerden que La Rioja tiene los peores sueldos del país, y los municipales tienen los peores sueldos de los estatales. O sea, los municipales tienen los peores sueldos de los peores. Y a nivel vecino, a nivel vecino, o vecino, o vecine, te encontrás con una realidad de que no te bachean. Decir que una capital de provincia hace cuatro meses no bachea, digo, como dato, después discutamos las responsabilidades, que es muy interesante también, marca un poco la gravedad del problema. Y creo que acá hay que empezar a discutir a largo plazo la cuestión de las responsabilidades, porque vos fíjate que cuando hacemos el repaso de las responsabilidades que cada uno tiene, lo que empezás a discutir es, a ver, ¿esto es un problema de administración? ¿Esto es un problema de recursos? ¿Qué culpa tiene cómo administras en esta etapa estos fondos? Bueno, me parece que son muchos elementos para marcar y para tomar en cuenta en una pelea que es por fondos y por política. Bueno, como siempre digo, vamos a seguir de cerca estos temas porque son importantes, la verdad que nos afectan directamente siempre. Así que bueno, Mati, igual antes de despedirte, quiero que me cuentes qué vemos este jueves en el Facebook Live de Unlar TV. Bueno, este jueves vamos a estar charlando con Gabriela Pedrali. Así que nos vamos a encontrar a las 10 de la noche. Los esperamos mañana. La ministra de Estado. Espere que ahí la... Hay capaz le podés preguntar varias cosas desde la gestión provincial. Un enfoque un poco más humano. Vamos a tratar de contar un poco más la dirigente, obviamente la dirigente política, pero también la dirigente social, la persona, qué le pasa a una persona que tiene que ocupar esos lugares. De todo eso vamos a estar charlando mañana a 10 de la noche en la plataforma Unlar TV con Gabriela Pedrali. Muy bien. Ahí vamos a estar prendidos a Quiero Hablar con Vos porque es verdad lo que decís Mati. Siempre esas entrevistas tienen como una arista más, mucho más personal, ¿no? Con el entrevistado o la entrevistada en este caso. Seguro. Y lo político no lo podemos evitar, pero no será el eje. Bien. Bueno, me interesa igual escuchar eso, ¿eh? Bueno, Mati, te despido. Hasta la próxima semana. Pachi, un gusto. Nos reencontramos el próximo miércoles. El gusto es mío. Nos vemos la próxima. Adiós. Llegamos al final del programa número 65 de Toma Nota, esta producción especial de Unlar TV para Canal 9 que pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y también en las redes sociales. Entonces, en Facebook, Twitter, Instagram y en todas somos Unlar TV. Espero que hayan disfrutado de todo este contenido. Les deseo un muy feliz día de la primavera, un muy feliz día de los y las estudiantes y también nosotros seguimos celebrando los 49 años de la Unlar. Me despido de ustedes. Hasta la próxima semana, el próximo miércoles a la una de la tarde que volvemos a encontrarnos por esta pantalla, la de Canal 9. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!